En pleno corazón de Medellín, en la comuna 10 La Candelaria, se encuentra uno de los barrios más tradicionales de la ciudad, Boston, sector que nace como barrio en 1908 y termina de construir su iglesia en 1919. Todo lo que hoy conocemos como Boston hacía parte de un gran terreno que se llamaba La Ladera, por estar en cercanías a la quebrada Santa Elena. Todos estos terrenos eran propiedad de don Vicente Villa, quien hizo la parcelación y las divisiones. Varios habitantes del barrio querían que su parque principal se llamara Plaza Sucre y después de una polémica, el barrio tomó su nombre actual. La reconocida avenida La Playa fue testigo del crecimiento del barrio Boston, pues justo por esa zona atravesaba la quebrada Santa Elena, una de las primeras fuentes hídricas que tuvo la ciudad. También recordar que cerca de acá encontrábamos un lugar conocido como La Toma, de donde se tomaba desde 1898 el suministro de agua para la hidroeléctrica Santa Elena, que abasteció de fluido eléctrico nuestra ciudad. Hasta el nombre de las calles y carreras que conforman el barrio están cargadas de historia, como es el caso de la calle Caracas, las carreras El Palo, Girardot o la carrera Córdoba, en honor a José María Córdoba, prócer de la independencia de Antioquia y de Colombia. Es tan importante la historia de la quebrada Santa Elena para el barrio Boston y para la ciudad que varios escritores han hablado sobre ella. Por ejemplo, en una novela de Jaime Salín Echeverry, que se llama Una mujer de cuatro en conducta, en esa novela el escritor narra más o menos cómo es que la quebrada se fue transformando también porque entonces nacía pura en las montañas, obviamente, de nuestro departamento, pero se contaminaba aquí en la ciudad. En los alrededores del Parque del Barrio siempre se ha propiciado un espacio de encuentro y fue allí donde nació la mítica Barra de Boston, reconocida como el alma de la vida social del lugar. Un grupo tan tradicional que llegó a ser conocido en distintas partes de la ciudad y del Valle de Aburrá por aquellos académicos y personajes, algunos que vivían en el sector, otros que llegaban hasta él para compartir ideas y compartir un buen café. El Parque de Boston es un punto de referencia del barrio y se ha transformado a medida que pasa el tiempo. Yo llevo 30 años viviendo en el barrio y cuando era un niño, el barrio, yo venía al Parque de Boston y el Parque de Boston en semana era muy solo, de pronto los domingos era una tradición que las familias se reunieran en el Parque de Boston, pero hoy en día el barrio lo tienes de semana o incluso en semana, gracias al comercio y al crecimiento poblacional, se ve muchísima gente. Este es el barrio Boston, un pueblo como dicen sus habitantes, porque puedes caminar la ciudad al tener todo cerca. Vivir en Boston es sentir el corazón de Medellín.